Música Nos va a hacer una nota la gente de Canal 7 Así que por favor todo el mundo ponga cara de que la pasó fenómeno Es un espectáculo que se llama Me Río en el Río Vamos a tratar de ponerlo durante toda la temporada veraniega Prácticamente día por medio Desde las 18 hasta las 21 horas Un espectáculo aparte básicamente de humor para toda la familia Vimos que haces cantar a los grandes, a los chicos, que los haces participar Es que básicamente es un espectáculo que tiene muchas dinámicas de integración grupal La idea justamente es dirigir el espectáculo al tipo de gente que viene al parque lineal Que son grupos familiares Entonces la idea es que si vienen con los chicos los adultos no se aburran Y que si se divierten los papis los chicos tampoco se aburran Así que tratamos de hacer eso No solamente juegos sino que dinámicas de integración grupal ¿Hacés pasar también a los papás a cantar? Pasan en realidad el que quieren En realidad la idea es que todos se sientan cómodos Sin cargosear a nadie Con respecto y a la gorra porque le explicamos a la gente al final del espectáculo Esta es la manera que tenemos los artistas callejeros de sostener nuestro espectáculo De sostener este arte De poder presentarnos el próximo jueves y así sucesivamente Así que un espectáculo a la gorra Por lo que la gente es la que le pone el valor a nuestro trabajo Reitero la invitación para toda la familia Martes y jueves de esta semana El lunes y miércoles de la próxima semana Aquí en Fiteatro La La Bandera Los esperamos a todos con este espectáculo que se llama Me río en el río ¡Gracias! 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 Gracias.